y si no es viernes ya decía yo algo me tenía que pasar el viernes todos los viernes pasa algo so i'm just going to check the attendance you know we don't have time do not forget chicos unidad número cuatro se termina el lunes so we still have one extra topic y las actividades de la plataforma vamos a ver andres giovanni valdivieso portillo estará por acá guess he's not here right now david samuel galdámez monterrosa present teacher muy bien diego alejandro caballero lópez here okay lora elizabeth flores méndez present muy bien erwin lagos andrade present teacher very good fernando ernesto cosme morales present francisco amadeo villacorta chat present teacher bien freddy's vladimir cortez lopo i'm here bien génesis del carmen hernández brisuela jasmine marisol escobar flores jasmine marisol escobar flores jasmine marisol scott marisol escobar flores oh no kenya esmeralda galvez ruiz no lo wurde es von serrat hernández belasta present muy bien madeline jamilet molina gonzález present ok telman clotilde peña martinez present ok william alexander ramirez flores present Ok, Jessica Yanari Cortesía Ok And Jocelyn Imelda Rivas Abarca Very good Ciao, guys Questions Comments No, si no Nos quieras Porque se ríen Thinking about Jarvin Se llevó hasta Andrés Se llevó porque ya no estaba para la No, ya no It was so funny No, eso Nos ayudó Chicos, chicos Todo de un poco No pierden Un detalle Vamos a ver Solo nos queda un minuto Rapidito reviso la plataforma Felicito a los que ya terminaron con las Todas las secciones Creo que estábamos haciendo un repaso En hacer dos clases Y si hay varios que ya completaron Todas las secciones Muy bien Great job, guys Un minuto Me queda un minuto Solo me dan un minuto Y reviso ahorita En el caso de Aquí estamos Grupo de 8 a 10 Ok, Andrés Giovanni le hace falta Quienes tienen ya completas las secciones David David Diego Doris Fernando Francisco Freddy Genesis Harvin Jasmine Kenia Lourdes Madeline Telma Telma Muy bien, chicos Y Tengo acá En Janari Los demás Aún me les hacen falta Algunas actividades Porfa Tomemos el tiempo Este fin de semana Completemos Las actividades Que nos restan Si necesitamos ayuda Ahí estamos En el chat No recuerdo Quien fue Quien Igual Ofreció su ayuda Muy buena Iniciativa De su parte Gracias Por ayudarnos Entre compañeros También Igual Si de mi parte Necesitan algún ejercicio De la plataforma Que nos esté fallando Completemos Ok Voy a estar Revisando El lunes El lunes nuevamente Y si necesitamos Tiempo Lo que nos hace falta De completar Alguna actividad I'm going to give you That time On Monday Ok So you can finish With those activities By Monday So The ones That I already Mentioned You already Have those Sections Activities Ready So do not Forget the Final exam Ok Algunos Les hace falta Solo el final exam Las secciones Ya las tienen Así que chicos Let's stop The class Here Thank you so much For coming Participating And Completing The exercises From the platform Ok I really hope You have a great Weekend See you on Monday For our last class Bye bye guys Ok See you on Monday Bye bye Thank you Bye 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 Gracias. 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 Gracias.